Chiquitita Hola bebe Hola bebe Ay Hola pollita Eres un encanto Tan chiquitita Mira la vez que veo una hervilla tan chiquita Mira a ver si es su miniatura Ay tan linda Parece un ratón Iuuu Lo tenia cerca mucho Porque yo lo tengo que robar a los ratones Ratón con rayas Es un ratón elegante Jajaja Tiquiritita 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 Oye me estas distrayendo mucho Me voy me tengo que ir Milo que come tan bonito Mucho Jajaja Qué bonita Jajja mira que bandida no tiene miedo chao me estoy yendo bye 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 bye